Feliz Navidad, lo primero, y vamos a intentar seguir desentrañando el sentido y el mensaje de estos días. A todos nos ha podido pasar alguna vez que te preguntas o preguntas, ¿verdad, Dios? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Dios? Es decir, si existes, ¿por qué no lo pones más claro? ¿Por qué no te oímos más claramente? ¿Por qué no te vemos alrededor? ¿Por qué el mundo está como está? Y hoy, el comienzo del Evangelio de Juan, en el que se nos presenta la imagen de la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros, como que tiene una respuesta bastante sugerente. Esa idea de que Dios sea palabra y, sobre todo, que la palabra de Dios sea Jesús. Para nosotros las palabras a veces es, bueno, pues sencillamente lo que decimos, ¿verdad? Palabras, podemos hablar de amor, de justicia, de bien, de paz, de odio, de enfrentamiento, de cine, de cultura, de teatro. Es decir, hablar. Y hay dichos, ¿verdad? Se dice muchas veces que las palabras lo aguantan todo. Es decir, que tú puedes hablar casi de cualquier tema y, bueno, hoy en día, fijaros, este año se ha hecho muy popular el término este de la posverdad, ¿no? Esta idea de que, bueno, muchas veces la verdad no es necesariamente el soporte de las palabras, sino que las palabras, con que estén bien contadas, pues bastan para poner en marcha movimientos, para poner en marcha decisiones, para movilizar, yo creo que, muchas dinámicas internas. Bueno, pues frente a eso, lo que nosotros escuchamos hoy es que Jesús es la palabra, palabra viva de Dios. Y esto yo creo que nos invita a pensar en las palabras, porque hay tres maneras, yo creo que, de afrontar las palabras, las que decimos, las que escuchamos, ¿no? Hay palabras que están desvinculadas de la realidad, que no tienen, de alguna manera, correspondencia con los hechos. Es decir, hablar es muy fácil. Se puede, bueno, uno puede, vamos, hacer discursos sobre los temas más elevados. La Navidad no es esto. Por mucho que hablemos del amor, de la justicia, del bien, de la paz, de la comprensión, del encuentro, de bla, 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 si solo se quedan palabras, pues al final esa es una palabra que no echa raíz, que no planta su tienda en ningún lugar. Luego hay palabras que traen malas noticias. Y cuando digo malas noticias me refiero, bueno, palabras que están hechas para destruir. Palabras de odio, palabras de una denuncia, que lejos de ser una crítica que busca construir, lo que busca es destruir al otro. Palabras hirientes, palabras falsas. En unos días vamos a ver las palabras envolventes de Herodes. Bueno, también nosotros podemos encontrarnos muchas veces en nuestro mundo, y no hay más que ver este mismo espacio, este mismo marco de las redes sociales, con muchísimas palabras, a veces dichas, yo creo que al servicio del odio, de verdad, ¿no? Bueno, pues tampoco vale, y cada quien tendrá que revisar las suyas. Pero hay un tercer espacio, una tercera posibilidad, y es cuando las palabras que están al servicio del Evangelio son palabras que se dicen, pero sobre todo se viven. Se proclaman, pero sobre todo se hacen realidad con la vida. Justo por esto decimos que Jesús es la palabra viva de Dios. Porque claro que Él va a hablar, a lo largo de esta vida que ahora comienza, va a hablar de acogida, de verdad, de un Dios Abba, de una justicia diferente, de una ley que no tiene la última palabra sobre el amor, de la esperanza, de la vida que vence a la muerte. Va a hablar de muchas de todas estas cosas, ¿no? Pero sobre todo lo va a hacer real con su vida. Y esto es lo que lo cambia a todos. La buena noticia no es que venga a nosotros un profeta que tiene un discurso que puede entusiasmar. La buena noticia es que cuando Dios ha tenido que manifestarse, lo ha hecho emergiendo en alguien que nos ha enseñado la mejor manera de ser persona. Y eso, por sorprendente y por paradójico que pueda parecer, está al alcance de cualquiera de nosotros. Si lo pudiéramos comprender... Bueno, pues si pudiéramos, ¿verdad? Si pudiéramos aprender a ver. Dios mío, si pudiéramos comprender que naces también en mi alma mi corazón es pobre, ya lo ves pobre establo en Belén No hay fuego que te acoja en esta noche No hay canto ni paz en el dolor La lámpara de aceite se ha apagado Alguien la descuido Señor, ven y habita esta noche en mi alma Dios mío, si pudiera comprender que naces de nuevo entre los hombres que se hace realidad una vez más Un niño nace en Belén No hay pastores que adoren el misterio No hay cantos que anuncien hoy la paz La estrella se oculta entre las nubes Señor, ven y habita de nuevo en mi alma Señor, ven y habita de nuevo en mi alma No hay pastores que adoren el misterio Gracias.